Buenas tardes, noches, según la hora donde me estén viendo hoy, pues voy a hacer un tag, ¿por qué no? Este tag se lo vi hacer en la madriguera de Zaya, Zaya Kitsune, como la conozcan, y pues dije, vamos a copiarle la idea. Nah, la verdad es que ya tenía tiempo de que también quería hacer este tag, y es, como verán en el título, un tag de Apocalipsis Zombie. Así que, a comenzar. ¿Elige a tres youtubers que estarían en tu equipo? Bueno, la verdad es que serían Kade, el chico que juega gameplays, Aita un gameplay que muchos lo van a conocer, y yo creo que Sara, bueno, Sariña 3. ¿Por qué elegiré a ellos? Bueno, pues, Kade ya tendría experiencia con cosas de terror, así que, yo creo que no se asustaría tanto. La misma razón por la que elegí a Taun, aparte él tiene un humor muy bueno, y yo creo que vendría bien una sonrisa. Y yo creo que Sariña, pues, sí, ayudaría un poco en lo que sería la defensa y así, aparte que me cae súper bien. El objeto a la izquierda es la única arma que tienes, ¿qué tan jodido estás? Pues la verdad, lo que tengo a la izquierda es una Pokéball de Pokémon, así que, yo creo que mucho. Si fueras zombie, ¿a quién morderías? Pues, al igual que muchos van a decir, yo mordería a toda la gente que me cayera súper mal, o que me hubiera hecho algún tipo de daño. Sí, yo creo que sí. Si tus padres se convirtieran en zombies, ¿qué harías? Bueno, la verdad, pues, pues, dudo mucho que podría matarlos, así, pues, mmm, pero si pudiera los mataría. Pero si mi corazoncito no me deja, pues ya ni modo encerrarlos en algún lugar. Cinco, ¿cuál es tu plan de supervivencia? Bueno, pues, yo soy muy fan de The Walking Dead, y me gustó lo que hicieron en una temporada completa, creo que fue así. Que usaron como una prisión como base, y era bastante bien, porque la prisión tenía las rejas con púas, y algunos que otros daños, pero eso se podría reparar. Así que sí, yo creo que me iría a alguna prisión, y me encerraría ahí con mi team, y recolectar comida, agua, armas, y todo lo que pueda. ¿Qué harías si un zombie agarra a tu amigo? Mato al zombie. Y si lo muerde, pues, mmm, ni modo, habrá que cortarle la extremidad a ese pobre amigo. Siguiente, ¿qué harías si un zombie no deja de perseguirte? Pues, si no tengo armas, intento perderlo de vista, o matarle con cualquier cosa que se me atraviese, una piedra, una vara, lo que sea. Y pues con armas le disparo, y así. 8. ¿Quieres que ocurra un apocalipsis zombie? Sí y no. Sí, porque, pues, siempre me habría gustado como que, eh, ser como empezar de cero la humanidad, no sé, ya no con fábricas y así, electricidad, como, como en Minecraft. Así, desde cero, con árboles y recolectando cosas. Y así, sin impuestos, ni política. Y no, porque la verdad es que moriría mucha gente que no debería morir, y pues eso, sí, me pondría mal. Y a la vez, pues, eso sería todo. Y como esto se está haciendo muy corto, pues, aprovechemos y hagamos otro tag. Un tag de preguntas random. ¿Cuál es el objeto más raro de tu habitación? Bueno, yo creo que un, como, una especie de peluche barra muñeco vudú con ojos cosidos, y la boca así, y con, y que le metí adentro como unas hierbas. Eh, no funciona, obviamente, solo lo puse ahí de decoración, pero yo creo que es lo más raro que tengo. Después de, de mi llavero, que también parece un peluche vudú. Siguiente. ¿A qué le temes? Bueno, creo que esto ya se aclaró en uno de mis videos de TikTok, pero a mí no me, a mí nunca me han dado asco las arañas, las cucarachas, los ratones. A mí ese tipo de cosas no me dan asco. A lo que le temo, bueno, sería, un poco a la oscuridad, sí, pero es algo ligero. Y a los pájaros con un pico grande. Sí, sé que suena muy estúpido, pero sí, le temo a los pájaros, tipo tucanes, como grullas, pelícanos, así, con picos muy grandes, no sé, me dan cosas, me da esco los fríos estar cerca de esas cosas. ¿Cuál es la virtud que más valoras? La verdad, mmm, siguiente pregunta. ¿Qué te distrae? Todo. Hasta el viento me distrae, sí. Soy demasiado distraída y de vez en cuando llego, sí, a no prestar atención en nada. Y una de las razones por las que salgo baja en clase. ¿Cuál es tu mayor obstáculo? La flojera, la verdad. ¿Qué te pone activo? La música, yo creo, y el dibujar. ¿Cuál es tu bien material más preciado? Pues hasta hoy, hoy en día, yo creo que mi tableta, bueno, con la que estoy grabando. Porque es algo que costó bastante dinero y siempre la uso para dibujar y aquí tengo mis dibujitos y algunas redes sociales, que son pocas. Pero también tengo mis juegos y así. ¿Cuál es tu mayor fobia? Bueno, tengo ornitofobia, si se le podría llamar así, que es miedo a los pájaros, pero no a todos los pájaros, como ya expliqué antes. Y algo de claustrofobia. ¿Qué te gustaría modificar de tu carácter? Dejar de ser tan vaga, yo creo, y pues no irritarme por cosas que la verdad no valen la pena. ¿Cuándo mientes? ¿Cuándo yo creo que es totalmente necesario? ¿O cuando quiero ocultar algo, pues, así demasiado malo, que pocas veces es? ¿Qué te quite el miedo? Que mi perro esté cerca, la verdad. No sé, mi perro me da como un poquito de más seguridad. O también tener a alguien al lado, sea quien sea, incluso una persona que me caigan mal. Si estoy en una situación de riesgo, tener a alguien ahí, pues, yo creo que sería mejor. ¿Cuál ha sido tu mayor logro? Bueno, hasta ahorita tengo pocos. Así que, yo creo que el mayor logro sería cuando estuve a punto, a punto de ganar una competencia de talentos con mi voz. O sea, cantando. ¿Qué te apasiona? El arte y yo creo que un poco la música. ¿Cuál es tu canción favorita? Pues, hasta ahora tengo dos. La de Jordan Sweet o la de Turn out the night sky and I'll save you. Y la de Popstars de Kiddia. ¿Cuáles serían tus últimas palabras? Sonríe por mí. Sí, yo creo que serían esas. Se suena bien. Claro, depende a quién se las diría. Dios santo, el camión de atrás. ¡Cállense, intento grabar! ¿Cuál sería tu nombre de superhéroe? Pues, no sé. Silver God, Starbreaker. Sepa, hay tantas buenas opciones. Dudo mucho que pueda elegir una. ¿Qué harías si pudieras hacerte invisible a voluntad? Bueno, robar las galletas de la cocina cuando no debo. Y pasear tranquilamente por el parque en la noche. Porque seguro si alguien me ve por ahí me quieren secuestrar. No, en serio, es muy insegura la zona en la que vivo, Dios mío. ¿Cómo prefieres morir? Pues, la verdad, a mí no me gustaría morir por la edad. Bueno, sí y no. Por ejemplo, si estoy ya adulta, muy adulta, en plan 100 años, a lo mucho yo creo que viva. Y me dicen que voy a morir en un día, me aviento de una moto atada a un tiburón. No sé, sería genial. Sería una muerte genial. ¿Con qué soñarías si pudieras controlar tu sueño? La verdad, en convertirme en una youtuber bastante apreciada. Y conocer a mis ídolos de internet. Sí, yo creo que eso. ¿Cuál ha sido el mejor sueño que has tenido? Bueno, yo creo que la vez que tuve un cangrejo de mascota. Y soñé con Five Nights at Freddy's, que estaba en un barco pirata con mi cangrejo mascota. Sí, lo sé, es algo muy raro, pero así son los sueños, ¿no? ¿Cuál es tu instrumento musical favorito? La batería y la guitarra eléctrica. ¿Qué idioma te gusta más? Bueno, el ruso y el francés, yo creo. También un poco el coreano, pero yo creo que esos serían mis tres idiomas favoritos. Aunque los tres los hablo fatal. Y pues así. ¿Qué superpoder te gustaría tener? La verdad, cambiar de forma. Siempre ha sido así como, pum, mi sueño de superpoderes. ¿Cuál sería tu primer destino si tuvieras una máquina del tiempo? Pues yo creo que sería 100 años al pasado. Me gustaría ver cómo estaban por ahí las cosas. En esas épocas donde aún yo no nacía. Bueno, ni mi madre. ¿Qué es lo que nunca te cansas de hacer? Dibujar y cantar. ¿Qué animal prefieres? Zorros y ajolotes. No sé, me gustan sus caritas bonitas y tiernas. ¿Cómo te gusta que te llamen? Yo no me llamo Jenny. Tengo otro nombre. Pero siempre me ha gustado el nombre de Jenny. Así que yo creo que Jenny o Jen. ¿A qué te dedicarías si no necesitaras dinero? La verdad es que a YouTube. ¿Qué te hace diferente a todos los demás? Pues sepa. Tal vez que yo no soy tan tan femenina. Y mi carácter algo raro. Y que me encanta el core. No sé. ¿Qué coleccionarías si no tuvieras que preocuparte por el tiempo o el dinero? Pues la verdad hay un montón de videojuegos que me encantaría coleccionar. Así para tenerlos ahí visibles y bonitos. Aunque también me encanta coleccionar peluches. Eso ya lo estoy haciendo. Mmm. Algún día enseñaré toda mi colección. ¿Qué amas? Pues la verdad voy a repetir esto. Arte y canto. ¿Qué te pone furioso? Pues la verdad que no me escuchen cuando hablo. O que hagan lo contrario a lo que yo digo. Cuando está claro que yo tengo la razón. No sé si me entienden. Como cuando alguien dice que, por ejemplo. Árbol se escribe con V. Y está claro que se escribe con V. Y tú les dices. Pero no que se escribe con V. Y ellos no que se escribe con V. Y así tú como que. No sé. Eso a mí me molesta un poco. Y la última que voy a responder. ¿Cuál es tu emoción favorita? La verdad es estar en paz y tranquila. También. Pues yo también creo que sería. Estar como tensa. Pero en un buen sentido. ¿Recuerdan el video donde estaba jugando Slendrina. Y que les dije que me encantaba. Esa sensación de suspenso. Y como. Terror. O si se puede llamar así. De que volteara y estuviera ya detrás de mí. No sé. Esa sensación me encanta también. ¡Gracias! ¡Gracias!